Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hoy voy a subir un nuevo vídeo de las nodrizas porque todos me lo estáis pidiendo de que lo vuelva a subir y como se utiliza las nodrizas primero, que es una nodriza, una nodriza es una canaria que cría los huevos de otra pareja porque son dificultosos, porque les queremos sacar más rendimiento y os voy a explicar cómo lo hago de nuevo, claro, porque está pareja 32 y pareja 8 pareja 8, que la tengo aquí y hay todos los huevos, y todo, como siempre digo cuando hay que mirarlo, cuando hay que mirar los huevos, nacimiento, anillamiento y suelta y aquí la 32, mirad, por eso utiliza nodriza, mirad la 32, ni se mete en el nido ni nada de nada tiene ahí el nido muerto risa, lo utiliza como nodriza las 36 esta de aquí lo ven que tiene todo marcado, lo tenemos aquí todo marcado, ¿verdad? pues lo primero que debemos hacer es apuntarlo todo, de la 32 lo pondré por aquí 32, los huevos cuando nace es que nodriza 36 y siempre por triplicado nodriza 36, esto es la primera hoja donde apuntamos, esta es la segunda donde la apuntamos que yo me guío por esta tabla de colores, diréis, muy lioso, mirad mirad los huevos, nacimiento, anillamiento, desteta y suelta los tengo que apuntar los días que es la 36, que mira los huevos aquí nace la 36 y aquí la 36 y la 8 y por triplicado y ahí en los tiques, como ya he mostrado pues voy a hacerlo ahora mismo, como le cambio los huevos primero aquí vemos el macho y la hembra yo solo suelo dejar la hembra solo le abro empujo al macho y sale el macho por ahí para que insemine esta canaria también el macho y la hembra, porque me va a poner mira el macho como está las quiere pisar del tirón mirad lo que tiene el macho pues bueno cogemos el nido, esta es buena canaria le sacamos un nido le sacamos los huevecitos estos lo voy a dejar aparte lo empujo otra vez y le pongo sus 4 huevos ahí lo vemos le ponemos los huevos cuando ya terminen de poner pasados 24 horas de poner y ahí le ponemos los huevos otra vez ahí la primera y ahora como esa no me va a poner más ahora diré lo que se hace la nodriza vemos ahí la nodriza metida normalmente le quito esto no hay problema de que se salga su huevo los huevos de la nodriza que no he puesto más 3 huevos, ¿no? no he puesto más yo me fío de que no me pongan más huevos si no se mezclarían cogemos los huevos a la basura porque no valen para nada tapamos la basura fijamos un poco el nido que no se mueva ahí y ahora le metemos los huevos ahí que no se mueva un momento me asegura ahí ahora está el nido bien cogido porque un fallo de esos teces puede volcar el nido le metemos el nido y ahora ¿qué hacemos con la canaria esta? como no me va a incubar más le quitamos el nido completo fuera el nido y hoy estamos a día 3 pues como siempre dijo en una semana día 3 el día 9 le tenemos que poner el nido a la 32 y esta nodriza todo esto es nodriza me sacan las crías mirad crías ya sacadas y las crías y no son ninguna de ellas pero siempre viene a punto y todo hacerlo bien y si tenéis alguna duda ponedlo por los comentarios y espero que os haya ayudado hasta otra amigo de los canarios hasta otra amigo de los timbrados hasta otra amigo del youtube